¿Cuántas veces digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y te encontrarás a ti mismo? Por la sencilla razón que para sumergirse en su mundo, primero tienes que saber controlar el tuyo. Te tomarás personal sus acciones, ya que todo lo interpretarás como si fuera un humano y adulto. Porque enfadarse con un bebé de apenas 15 meses de vida, que esa es la mente que tiene un perro, sería de psicópata, ¿verdad? Y la clave del éxito para poder vivir con los perros es entender su mente, ni más ni menos. Cuando entendemos su mente de verdad, ya sabemos cómo controlar la nuestra para que nos sienta como a él le afecta, para poder confiar en ti y querer seguirte y unirse a ti para siempre. Y evidentemente, así es como la simbiosis perfecta crea nuestro control con el animal. ¡Empezamos! Buenos días, buenas noches, buenas noches ya. Vale, bienvenidos a Borda Capone Academy, aquí estamos en Bratejo y ya me están llamando aquí para que les coja. Chicos, vamos a grabar, siempre estamos con lo mismo. ¿Os dais cuenta que cada vez que cambio mis megahercios cerebrales, todo es eléctrico, cada vez que cambiamos y os ponemos a hacer un vídeo, los perros se quieren subir para salir en el vídeo? ¿O es que ellos saben que estamos grabando? Podría ser esta ligera conciencia. Esos son los estudios de campo, los 20 años que llevo estudiando a los perros. Porque mi trabajo, como el otro día dije en el Facebook, que de eso quiero hablar un poco, mi trabajo no es salir en la tele, mi trabajo es estudiar a los perros. Y ha sido y sigue siendo estudiar a los perros durante años, día y noche, emanada a todo tipo de genotipos del carácter y a la vez aprender de los propios clientes, de los años y años y años que llevo dando clase. Pero, como siempre digo, olvidaros ya un poco de la tele y daros cuenta que llevo muchísimo tiempo viviendo entre perros y estudiando a la perfección su verdaderamente, su verdadera naturaleza. Así que empezamos en Borja Camponi Academy. ¿Es una relación? ¡Vamos al turrón! Empezamos, amigos. Sí, ¿qué tal? Gracias por seguir el canal, ya está subiendo bastante. Bueno, lo que faltaba. Es que si no sale él, si no sale... ¡Ea, ea, ea! ¡Venga, vamos! Bien, beso. Los perros tendrán sentimientos. Un día diremos la verdad, Roque. ¿Sí o no? Ahora me está subiendo la dopamina. Bueno, vamos a hablar y entender un poquito de qué va todo esto. Es que es para hacer el vídeo así y quedarme así durmiendo y nada, que hable de ellos. Consejos. Vamos a dar algunos consejitos también, sobre todo de qué correa es mejor también. Bueno, vamos a ir haciendo y diciendo cosas que suelen ser mejor para la convivencia con los perros. Los típicos errores que comete todo el mundo. Bueno, lo del otro día en el Facebook, ya sabéis que tengo tres Facebook, el del Centro de Psicología del Perro, el de Borja Borja Caponi y el Borja Caponi Oficial. Puse un post el otro día de si cae el pienso en el convenio de acero inoxidable, lo que hace es condicionar inevitablemente. ¿Por qué? Pues porque el sonido ya le provoca excitación y si encima los sonidos agudos, sonidos agudos es excitación, es invitación a venir y aparte pues claramente está condicionado porque le pones la comida. Pero la gente tiene una manía persecutoria de casi decir a comer, a comer, a comer. Entonces tú ya te autoconciencia de que vas a poner la comida, el perro ya se activa, el sonido del metal activa muchísimo más. Y esto está ocurriendo que no es que sea malo ni bueno, la explicación técnica es que el perro se excita demasiado. Y como siempre digo, excitación no es felicidad. Hay que intentar que los perros vivan en silencio para no estar siempre condicionados. Aquí en Borja Borja Academy se aprende a descondicionar y no a recondicionar por todo. Porque un perro excitado es un perro al final que puede traer consecuencias negativas. Lo que quiero decir en definitiva es que la excitación de ojos es depredación, oreja para atrás y orfatear es curiosidad. Y oreja hacia delante y pupilas abiertas y depredación, enfoque hacia el objeto o la persona o lo que quiera en ese momento, pues activa la depredación e inclusive en un momento dado hasta la agresividad. Lo que quiero decir es que siempre que le vamos a poner la comida es mucho mejor hacerlo en silencio. Y cuanto menos sonidos posibles haya, el perro más tranquilo está. A la vez que nosotros tenemos que autogestionarnos, autocontrolarnos para no sobrecitar al animal. Eso es la clave de todo. Lo que pasa es que estamos muy intoxicados con pensar que el perro tiene que estar siempre excitado, que nos mira a los ojos. Entonces hacemos que el perro siempre esté pendiente de nosotros, nosotros de él. Y a la vez cuando el perro nos mira, nosotros nos cambiamos ya sea de estado de ánimo, ya sea de movimiento o de que en ese momento nos esté pasando. Por eso es muy importante autorregularse para que el perro nos sienta y nos vea, nos huela. Y sobre todo que nos sienta, evidentemente, ya que el perro vive en otra dimensión. Totalmente equilibrados, tranquilos, sin demasiada motivación, sin demasiada irritabilidad, sin aspavientos de brazos. Por eso es muy importante entender que cuanto menos aspavientos de brazos, cuanto menos subamos los brazos, cuanto más tranquilos estemos, pues el perro nos va a ver y a enfocar mucho más equilibrados y mucho más como el que tiene la iniciativa. Porque cuanto menos aspavientos y más tranquilos estemos, el perro más nos va a considerar lo que siempre llamamos el líder de la manada. El líder de la manada no es el malo, es el que tiene la iniciativa. Y aquí se aprende a cómo se es el líder de la manada de verdad. Lo que pesan ya estos tíos, pesas mucho, canalla. Bueno, sé que os gusta ver al perro aquí mientras grabo, así que pues bueno, a mí también me gusta. ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! Cuando yo ahora me pongo excitado, me pongo así risueño, evidentemente los perros también se sobreexcitan. ¿Nos gusta? Sí. Es bueno. Ni bueno ni malo. ¿Qué panía con bueno y malo? El otro día en el Facebook igual con lo del acero inoxidable. Es bueno, el acero inoxidable es malo. No estaba queriendo decir si era bueno o malo. Estaba queriendo decir que crea anclaje de ojos y anclaje de audición. O sea que el perro en ese momento, ¡bum! le despierta la depredación. Aunque no vaya a cazar, evidentemente. Pero sí va a comer, que es el simulacro de la caza. Por eso es importante entender que los perros cuando nacen nacen ciegos y sordos. Y ellos solo tienen los 300 millones de receptores olfativos por su nariz y están hechos para oler. Ellos pueden ver por la nariz. Por eso es muy importante entender que el anclaje de ojos, que cuando el perro está súper excitado, perros que tiene por la calle, cuando ven otro perro, perros que se mueven, bicicletas, niños... ¿Cuánta gente me llama? ¿Cuántos e-mails tengo? Con esto es brutal, es brutal, es brutalísimo. Por eso es muy importante saber lo peligroso que puede llegar a ser. Por eso desde aquí pido siempre un poco de cordura y aprender bien la mente de los perros. Que podemos llegar además a entenderles sin ningún comando. Todo muchísimo más natural, casi telepático. Casi con tu propia sensación. Acuérdate siempre que esta frase que decimos, que el pensamiento es un estado de ánimo. Y eso es lo que el perro puede detectar. Nuestras hormonas, nuestros megahertz, nuestra electricidad. El perro puede sentir la electricidad del ambiente, de la tierra. Puede detectar un terremoto mucho antes. Puede escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas por la longitud de onda. X-men. ¿Eres X-men? ¿O X-tirapedón? Pues sí, a los del Facebook del acero inoxidable. Pues sí, es más higiénico evidentemente el acero inoxidable si lo limpian. Si no lo limpian, pues todo es una suciera porquería. Entonces sí, ¿es mejor el acero inoxidable? Pues sí, evidentemente es acero inoxidable. Muy importante, siempre que tengas una correa, no tener una correa de estas redondas gordas. Mucho mejor una correa siempre de nylon, plana, para poder coger así con el dedo o con el pulgar. Y siempre los tirones de extenso, tiro, tac, 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 tac. Muy importante no hacer así con este burruño porque lo único que vas a hacer es una fuerza a la contra del perro. Y el perro va a ver una guerra y una lucha y es totalmente absurdo porque siempre va a ganar el perro. Aparte no le estás dando el mensaje, el mensaje. Muy importante también entender los ángulos, ¿vale? Muy importante el tirón de frenado. Tú le mandas el mensaje por la correa, que al final es el cordón umbilical. No se me da el codo, siempre de extenso y tiro, siempre con flexibilidad, flotante. Hay que bailar con el perro, hay que mandarle el mensaje. La correa tiene que ir de extensa, no tensa todo el rato. Pero a veces cuesta porque evidentemente hay que pillar el truco, el rollo y te la tengo que enseñar aquí. Y inclusive hasta por videollamada te lo puedo enseñar. Bueno, todas estas gentes que se piensan que por videollamada sería imposible aprender, os aseguro que si me hacéis caso podéis entender muchísimas cosas porque al final cambia el humano, cambia el perro. Vamos a volver a decir una y otra vez que es muy importante entender que yo no entreno perros. Entrenamos a los humanos a entender a los perros a la perfección. Por eso llevo día y noche durante muchísimos años estudiándolos, muchas veces es agotador, evidentemente, uno solo aquí, para poder entender sin caer del antropomorfismo como piensan los perros perfectamente. Para después en uno, dos, tres, cuatro días poder enseñarte y que te puedas sumergir en su mundo de perro real. Muy importante entender la correa, cómo se tiene que utilizar, que te la tengo que enseñar, cómo el perro nos detecta y nos siente a nosotros, cómo los perros nos sienten a nosotros mismos. Y qué importante es no tomarlo personal. Qué importante es entender tu propio psicoanálisis para no caer en la irritabilidad, estar tenso, nervioso, cabreado. ¿Es difícil? Sí, pero para eso estamos, para enseñarte que puedes mejorar y sacar la mejor versión de ti mismo. Muy importante saber que el perro no razona, tiene una mente de un ser humano, dura apenas 10-12 meses de vida y acordaros bien que yo no entreno perros, entreno a los humanos a entender, a sumergirse la mente del perro. Importantísimo lo que el perro siente de nosotros, entender todo el lenguaje corporal, todo el amplio espectro de la cabeza cuando se cabrean, esas emociones primitivas. Ayer me preguntaban en el Facebook también si tienen emociones primitivas, primarias, evidentemente. Y aún así seguimos investigando y sigo aprendiendo y sigo entendiendo y buscando esa ligera conciencia que sí, hay perros mucho más avanzados como Rocky y hay perros mucho más primitivos como los Dato, como mis bonecos, por ejemplo, que se nota bastante la diferencia. Son mucho más frágiles al ambiente y enseguida todo está amplificado por mil, todas sus acciones, sus movimientos, es como si fueran en estado semisalvaje, todos los movimientos y tal, son más cálidos salvajes. Estos perros al final tienen ese punto de niño un poquitito más avanzado, evidentemente, podría ser, podría ser, pero seguimos investigando. Y luego qué importante lo que el perro siente de nosotros. Por eso tenemos y estamos obligados para poder conectar con ellos, saber lo que les estamos transmitiendo, siempre pensando que él no puede pensar en abstracto, que piensa en primitivo y muy importante es el humano quien tiene que meterse, sumergirse en su mente y no el perro. Pensar como si fuera una persona, que es lo que mucha gente quiere conseguir. Por eso lo llamo egoísmo inconsciente. Muchísimas gracias a todos. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Nos vemos. Compártelo y deja tu comentario en la caja de comentarios. Hasta luego. Chao, chao, chao. Rocky, aquí te dejo solo. Venga. Adiós. Que yo me piro. Que yo me piro. Ahí te queda, querido. Hasta luego. ¡Estás muy loco! Adiós. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.